Hola, estamos aquí, muy contentos, no de lujo, de lujo, agradecidos, agradecidos con todos ustedes por 27 años, de verdad, muchas gracias y los que nos faltan. ¡Los queremos! Hola a todos los Kabas followers, estamos efectivamente de fiesta estos 27 años, qué emocionante ha sido compartir todas estas canciones, todos estos sentimientos, todas estas experiencias, vestuarios, y qué bonito el que los Kabas estemos juntos y sigamos, y hoy estemos presentes para poder seguir recordando esa década tan maravillosa. Y seguramente los Kabas también estarán escribiendo cosas o estarán mandando cosas, pero bueno, seguramente de parte de todos ellos, para ustedes, pues gracias, gracias por estar, gracias por permanecer, gracias por ser parte tan importante de esta historia, y esta historia que no termine, esta historia sigue. Muchos años más, y bueno, les mando muchos besos. Pues festejando ya los 27 años de Kabas, muchísimas gracias a todos los que nos han apoyado todos estos años de mucha alegría, felicidad, aprendizaje, y dar gracias. Ojalá vengan. ¡Feliz aniversario! ¡Los quiero! ¿Cuántos? ¡27! ¡27! Yo pensé que eran más grandes, fíjense. Cuando nací en Persega. ¡Claro! O sea, yo tenía cinco. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! Yo del vientre al escenario. ¡Muy bien! ¡Rome, felicidades a ti también! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias!